Si le gusta María Celeste, le encantará. ¿Por qué no haces estas flexiones aquí arriba en la cama y matamos dos pájaros de mentira? Y después a la 103930 entró lo mejor de bienvenidos. Es verdad que con un susto puedo quedar embarazada. Depende de quién se lo meta. Bienvenidos y lo mejor de bienvenidos desde las 10. Conseguí este casi regalado. No espere más. Llame ahora. 1-800-694-5555. El que sabe inglés vale por dos personas. Corpus Christi, Texas, 31 de marzo. Una estrella dejó de brillar. Ahora Primer Impacto les trae en exclusiva. La entrevista con la única testigo que vio a Yolanda Saldívar disparar contra Selena. Revelaciones que usted solo verá en Primer Impacto este lunes. Presidente Bill Clinton, le cerrará 79 bases militares en Estados Unidos. También veremos la posibilidad de que Estados Unidos se involucre en la guerra en Bosnia. Desde Los Ángeles la nueva pelea entre la defensa y los fiscales en el caso de O.J. Simpson. Y en Perú el nuevo capítulo de la novela de los Fujimori, La Batalla por los Hijos. Esto y más esta noche en la edición nocturna de la Ticero, la edición nocturna. Ya todos lo saben. Este pensamiento me tortuga. Al derecho y al derbez todos los miércoles. Una hora en su pantalla. Pase una noche familiar con el único cómico que pone todo al derbez. Mi vocación no es ser detective. Es ser taqueo. En el deporte, la astrología y en los consejos de humor, allí está Derbez. Me voy a aprovechar. Al derecho y al derbez esta noche después de Fuera de Serie. Te tengo que todos quieren ver. ¡Y se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! No dejes que te lo cuenten. Sábado gigante. Desde la 7-6 centro y solo por Univisión. ¡Vamos! ¡Vamos! Te amo desde el primer momento en que seguí.